Le vamos a dar la bienvenida porque ya estamos en comunicación vía Skype con el doctor Gastón Archeri, el expresidente del Colegio de Abogados de Azul. ¿Cómo estás Gastón? Andrea y Cecilia de Informadísimas. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Gracias. Muy bien. Gracias por atendernos Gastón. Bueno, a ver, hablamos casi semanalmente porque hay un pedido desde el ámbito de la justicia también hacia la justicia específicamente para que, bueno, se puedan realizar algunas cuestiones de manera virtual o este servicio directamente se pueda abrir como una actividad esencial. Pero también tenemos entendido que hay algún pedido específico para el Intendente. Gastón, ¿nos querés contar de qué se trata? Sí, es verdad. Desde el 2012 venimos cambiando todo el sistema del funcionamiento de lo que son los expedientes digitales, en poder tener firma electrónica, los abogados y abogadas y los jueces hoy en día cuentan hasta con firma digital. En ese sentido, los abogados y abogadas nos hemos venido capacitando ese año para poder hacer presentaciones electrónicas y notificarnos electrónicamente. Ahora es lo que necesitamos que el Poder Judicial funcione de la misma manera para poder tener este feedback y poder llegar totalmente al expediente digital. Nosotros, principalmente, lo que le pedimos al Intendente y a todos los 11 municipios, lo que hicimos hincapié, es en que el ejercicio profesional de los abogados y abogadas es esencial, porque hoy en día no estamos permitidos a funcionar con nuestros estudios jurídicos abiertos, como también, a ver, los contadores, los arquitectos, otras profesiones. Para nosotros es de suma importancia poder ir hasta el estudio y trabajar con todos los recaudos y requisitos que sean necesarios para cuidar la salud. Por eso también en las notas que presentamos a los 11 intendentes, es un protocolo de trabajo con una franja horaria, con formas de atender a los clientes de determinada manera, con las higienes y requisitos necesarios y también por metros cuadrados del estudio que tenga. Si el personal del estudio va a ir, los secretarios y secretarias van a ir, que también tomen todos los recaudos. Por eso consideramos, y positivo, que el Intendente, principalmente hablando de la localidad de Tandil, y que por ahí lo que nos importa, es que haya presentado en su solicitud al Gobernador que los estudios profesionales tengan una apertura a partir del lunes. Bien, Gastón, nos consta que desde hace mucho tiempo estás bregando y luchando por que se digitalice todo lo que es el tema de expedientes, algo que se viene pidiendo a nivel nacional, pero la cuestión es que, bueno, hemos visto edificios que hasta se han derrumbado con el peso de los expedientes. ¿Cómo está eso? ¿Han podido lograrlo? ¿De a poco se van incorporando? ¿Cómo está ese sistema? Más a nivel de lo que es, bueno, Tandil y la zona que es tu área. Es verdad que, a ver, nuestro Departamento Judicial, y hablando de Tandil, tenemos magistrados, funcionarios muy bien predispuestos a buscar a llornarse en ese mecanismo. De hecho, ya tenemos, por ejemplo, el Tribunal Laboral, ya casi tiene un expediente totalmente digital, salvo algunas excepciones, los jugados de familia, los jugados civiles, se han adaptado también a lo que es el sistema oratoria, de oralidad, mejor dicho. Esto lleva a que realmente podamos ir camino a un expediente digital. Pero acá va un tema que es clave, que es por ahí lo que muchos preguntamos y lo que íbamos a hablar, es las audiencias. ¿Qué pasa con las audiencias? Principalmente porque no podemos tener contacto. ¿Cómo podemos hacer? En ese sentido, la Corte ha puesto un sistema, Microsoft Time, que es, a ver, o cualquier otro medio que sea seguro para poder llevar a las audiencias con el personal, magistrados y funcionarios del juzgado, y los abogados, y las partes, y los clientes. ¿Eso ya ha sido aprobado? ¿Está en estudio? ¿Cómo es la situación? Bien, ese ida y vuelta lo estamos teniendo en estos días, los abogados y abogadas con los magistrados y con, por ejemplo, el consejero de familia o los jueces o secretarios de los juzgados, que nos requieren que manifestemos y les comuniquemos cuáles son nuestros mails, cuáles son nuestros teléfonos celulares, porque este sistema virtual, de audiencia virtual, requiere esa información para podernos habilitar a ser parte en esas audiencias. Tengamos en cuenta que no estamos acostumbrados a tener audiencias virtuales y a que eso sea totalmente válido. Esas audiencias se van a grabar, esas audiencias va a haber un acta que deje constancia que la audiencia se hizo de esa manera. O sea, requiere de capacitación de todas las personas y también requiere del compromiso de todos a participar y que todos contemos con los recursos necesarios, tanto el Poder Judicial como los abogados. Ahora, también escuchamos hace unos días en nuestra radio Gastón que la doctora Mariana Gallego de manera privada pudo, a través de la herramienta o de la tecnología, iniciar una demanda de divorcio. Hay algunas cuestiones que se están pudiendo hacer. ¿Cuáles son los pequeños cambios que ustedes ven que hacen augurar un futuro mejor? Bueno, nosotros principalmente en el Colegio de Abogados, en el Departamento Judicial Azul, están pidiendo salir del famoso azueto de esa suspensión de plazos que no es una feria judicial, ni tampoco son vacaciones, es este azueto donde el Poder Judicial solamente resuelve urgencias. Reconozco que muchos jueces han salido más allá de la urgencia y han tratado otras cuestiones, ¿no? Eso también tengo que reconocerlo. Pero todavía nos falta un gran camino y espero que la resolución de la Suprema Corte... Pero todo se va atrasando. Totalmente. En este sentido que preguntaba Andrea de cómo iniciar juicios virtualmente, existe una receptoría virtual. Yo puedo iniciar un expediente virtualmente. Bien. Pero hoy en día, por eso remarcaba lo del azueto, solamente cuestiones que sean urgentes. Claro. Ojalá que el lunes o los días siguientes sean todos los expedientes que yo pueda iniciar virtualmente y no tenga que ir a una receptoría con papeles a presentar un expediente. Esto que vos decías, Ceci, de los juzgados se llenan de papeles y pesan kilos y kilos y kilos esos expedientes. Claro. Bueno, sería importantísimo, primero porque es algo de primera necesidad trabajar con los tres poderes, ¿no? No solo el Ejecutivo, sino el Legislativo y el Judicial, que son fundamentales para un Estado de democracia. Todo lo que se vaya atrasando en materia judicial, que es tu área, digo, ya uno viene diciendo que la justicia de por sí es lenta. Con todo este parate, ¿ustedes han sacado la cuenta la cantidad de procesos que se van atrasando? A ver, es muy importante esto de, porque siempre el Poder Judicial resolvió que se resolvían solamente las cuestiones urgentes. Y realmente se frenó mucho. Fueron más, ya llevamos más de 40 días, donde realmente no tan solo los abogados y abogados se ven perjudicados en esta cuestión que es notorio, sino también la misma gente. Porque las cuestiones urgentes, yo no puedo dejar de desconocer que las cuestiones de violencia de género o detenidos son importantes. Pero el Ejecutivo de aquel persona que ejecutaba ese cheque de 15 mil pesos, que no le pagaron, es urgente. O la persona que tenía para vender la casa de la sucesión y son cuatro hermanos, y ya tenía el boleto de compraventa y necesita adquirir esa plata de la venta, porque quiere una escritura. Es urgente. Claro. Más la situación económica y crisis que se va a provocar después de este parate. Claro, hay pequeñas cosas que uno no tiene en cuenta y que vos bien nos estás diciendo, que uno a veces se olvida, que son parte también fundamental de la justicia. Claro, piensa por ahí en un juicio oral, piensa en cosas mucho más grandes y vos acá nos estás dando algo... El día a día. El día a día, ¿no? A ver, el trabajador que necesita esa indemnización, cobrar, también es urgente. Reconozco que nuestro Tribunal Laboral Local de la Ciudad de Tandil ha sacado, por ejemplo, todas las homologaciones que tenía pendiente. Pero también hay sentencias para resolver, donde tiene que decidir si sí o si no. O sea, yo creo que todos los casos son urgentes. La justicia resuelve problemas de la gente, no de... A ver, los ejecutivos de una empresa de tarjeta de crédito por ahí no son urgentes para cobrar para la empresa. Pero para ese señor Pérez, que tenía el cheque de 15.000 pesos, era importante. Obvio. Bueno, eso no puede parar. Gastón, ojalá que en este pedido que elevó el Intendente con varios otros pedidos, como bien decías, bueno, la justicia sea tenida en cuenta como necesidad, como trabajo esencial, que así lo creemos. Y bueno, te agradecemos mucho este contacto. Y ya estaremos contactándonos nuevamente, valga la redundancia, para que nos cuentes, ojalá que sea positivo este pedido. Ojalá, muchas gracias a usted y saludos a todos. Gracias. Buen fin de semana, Gastón. Muy amable. El doctor Gastón Argeri es el presidente del Colegio de Abogados de Azul, bueno, hablando precisamente de esta necesidad de que la justicia sea esencial en la práctica. Claro, cuántas cosas que bien nos decía Gastón, que uno, por ahí es verdad, uno piensa solamente en el juicio, en los presos que salen de la... Claro, pero el día a día, ese cheque que no tiene fondo, esa indemnización, hay muchas cuestiones que realmente lo hacen. Muchísimas. Muchísimas.